Por los montes de Santiago Por un puñadito y flores la selva ofrece pagarle Añurita y misquimayo por el agua que ha de darle Dime agüita de ande vienes que pareces tan cansada Jesucito desde lejos, desde las cumbres nevadas Chacarera ribeleña, chacarera del río dulce Que no falte una guitarra y un buen piollo que te pulse El que cante junto al río, cante siempre a media voz Así cantan los solos, valen, será porque así es mejor El sonco y que anda enamores es como el río crecido Uy vidita y quien diría genito de remolino Cuando el río lleve espuma, sabido es que está creciendo Ay jurita y quien pudiera saber si me anda queriendo Chacarera ribeleña, chacarera del río dulce Que no falte una guitarra y un buen criollo que te pulse Cierre ser